Nos encontramos en la avenida Caracas por calle 91 Sur, donde se presentaba congestión vehicular y conflictos viales. La Secretaría Distrital de Movilidad, mediante la implementación de maletines, suprimió los giros izquierdos de la intersección, para mejorar la movilidad en el sector y evitar las colas que en algunas ocasiones llegaban hasta la avenida Boyacá, bloqueando la intersección. Estas medidas permitieron reducir en un 32% los tiempos de viaje sobre la avenida Caracas, entre calle 81 y calle 96 Sur. Además, se ahorra hasta 10 minutos en el tiempo de ciclo de la ruta alimentadora Chunisa 3-3, beneficiando a los 10.000 usuarios que circulan en obra crítica. Buena la medida, porque agiliza el fluido vehicular. A veces está muy bien porque se evita las congestiones ahí y pues esa vía no debe estar ahí permitida porque es un giro, porque no debe estar ahí en ese sitio, porque hace mucha congestión.